Venga, pues vamos con alguna cosita del Real Madrid y también vamos a hablar de dos jugadores que creo que salieron muy consolidados después de la final y después de este Mundial. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al canal. Como siempre, gracias por estar aquí. Suscríbete si es que no lo estás, deja tu buen like y también puedes comentar. No, ayer después de la final, esa gran final que vivimos, o sea, una de las mejores finales sin duda, hicimos pues un directo, como siempre una tertulia después de este partido y bueno, si queréis verla, oírla, escucharla, lo que queráis, pues ahí la tenéis aquí en el canal. Hoy, como siempre, ya sabéis, hay el Rincón del Castilla con Rubén, con Charlie, pero hoy va a salir un poquito más tarde. Seguramente salga sobre las 9 y media, 10 de la noche, seguro. El horario habitual son las 8 y va a salir un poquito más tarde, pues que básicamente es cuando podemos sacarlo, ¿no? Esta mañana ha entrenado el Real Madrid, un nuevo entrenamiento para preparar el que ya sabemos, ese primer partido después de la vuelta del Mundial de Liga, que es a domicilio contra el Valladolid, o sea, en el campo del Valladolid, y ha entrenado esta mañana a las 11 de la mañana, ¿no? En cuanto a la final de ayer, pues como os digo, hay la tertulia, pero también quería comentar alguna cosita, ¿no? La verdad es que el partido, creo que como aficionado neutro ayer de fútbol o aficionado al fútbol, que no iba con ningún equipo, como es mi caso, yo decía, ¿no? A ver, coño, mejor que gane Francia, pues porque está Chuameni y está Camavinga, pero vaya, que sinceramente me daba, pues bastante igual si ganaba uno o el otro, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Como aficionado que no iba con ninguna o no sentía especial afinidad con ninguna de las dos selecciones, creo que fue un partidazo de fútbol, ¿eh? Un partidazo de fútbol, porque con ese 2-0 de Argentina, prácticamente creo que fue hasta el minuto 80, parecía que estaba ya prácticamente cerrada, ¿no? Y después ya cuando marcó el penal Mbappé, pues dices, hombre, ya se está animando la cosa, tal, marcó otro gol Mbappé, incluso pensaba que Francia podía marcar el tercero, ¿no? Al final no, se quedó con el 2-2 y después, pues bueno, en la prórroga, que normalmente lo decíamos también en las prórrogas, no suele pasar muchas cosas, pues ayer dos golitos, uno para cada equipo, 3-3, y al final los penaltis, pues sí que es verdad que si fallas tanto off penaltis como falló Francia, pues es muy complicado que puedas ganar, ¿no? El tema de Messi, pues evidentemente esto lo ensalza, no sé si como el mejor jugador de la historia o no, pero evidentemente pues este título para Messi, y más teniendo una actuación como la que ha tenido el argentino en este Mundial, que ha sido decisivo prácticamente en todos los partidos que ha jugado su país, su selección, pues evidentemente, bueno, lo de Messi es para enmarcar, la verdad es que sí, ¿no? O sea, como jugador histórico de fútbol es lo que le faltaba, un Mundial, esa es la verdad, ¿no? Después ya evidentemente, pues si nos vamos un poquito en la comparación, ¿no? De los dos últimos grandes jugadores, históricamente hablando, aún vigentes de la historia del fútbol, pues tal como son Messi y Cristiano, pues evidentemente sale un ganador que es Messi, y sale un perdedor que es Cristiano, ¿no? Un perdedor porque evidentemente su selección no ha avanzado tanto, está claro, y creo que el nombre de Cristiano Ronaldo, pues sale totalmente perjudicado, ¿no? Por todo lo que ha pasado con Portugal, empezó de titular, después suplente, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa con Cristiano, ¿eh? Yo a mí me lo dices hace tres años y siempre, siempre he dicho y siempre pensaba en ese momento de decir, creo que la carrera más longeva va a ser la de Cristiano, por el tema del físico, le veo mucho más decisivo, mucho mejor, y al final, pues mirad, Messi, o sea, titular indiscutible con el PSG, titular indiscutible con Argentina, ganando el Mundial, siendo decisivo, Cristiano Ronaldo, suplente del United, ya no está, suplente de la selección portuguesa, muchos malos rollos, su satélite, su entorno, al final, pues bueno, creo que, bueno, que empaña un poquito, pues la carrera de Cristiano este final, ¿no? Lo de Kylian Mbappé, lo de Kylian Mbappé, pues bueno, sale consolidado también como uno de los mejores jugadores del mundo, si no es que es el mejor, evidentemente, ¿no? O sea, fue espectacular. Hat-trick, hat-trick ayer de Kylian Mbappé, es verdad que dos son de penalti, pero el segundo gol que marca Kylian Mbappé es que es totalmente espectacular, es totalmente espectacular el segundo gol de Kylian Mbappé, y evidentemente, pues demostró lo que ya sabemos, que es el mejor o de los mejores del mundo, ¿no? Bueno, en este caso, pues bueno, yo decía, ponía en portada que hay dos jugadores que creo que salen muy consolidados, en este caso, en órbita del Real Madrid, ¿no? Uno del campeón, que es Enzo Fernández, que evidentemente, pues está sonando para el Real Madrid, y creo que ha sido una consolidación, pues, muy clara y muy espectacular la de Enzo Fernández con Argentina. Y otro, pues claramente, aunque fallase el penalti y su selección no saliera campeona, es Aurelien Chouameni, ¿no? El jugador que ya tenía el puesto de titular en el Real Madrid, pues ha ido en este Mundial siendo titular indiscutible con Francia, y la verdad es que ha hecho un gran Mundial, ¿no? El penalti que falló al final no tiene por qué empañar nada, y bueno, y al final vemos que el negocio del Real Madrid con la venta de Casemiro y el fichaje de Chouameni, pues ha salido totalmente redondo, es que es así, no hay más, ¿no? También otro jugador del Real Madrid que creo que, bueno, ¿por qué no? Puede salir un poco reforzado, es Eduardo Camavinga, ¿no? Es verdad que ha sido muy residual en este Mundial, ayer jugó la final, y creo que puede salir reforzado, pues, por varias cosas. Primero, porque coges experiencia, evidentemente, yendo a un Mundial. Segundo, porque tienes minutos en la final, también es más experiencia, te va a hacer más jugador seguro. Y tercero, porque, bueno, sí que es verdad que Deschamps lo probó en esa posición de lateral izquierdo, que no es la suya, pero bueno, demuestras polivalencia y tampoco es que lo hiciera muy mal, ¿no? Entonces, ya digo, otro jugador que creo que también es positivo, aunque, evidentemente, tanto Chouameni como Camavinga, pues, anímicamente, hoy, pues, no estarán bien. Pero de caras al primer partido del Real Madrid, veremos si llegan, porque, claro, estamos hablando el lunes, a dos semanas un poco menos vista del partido, y acaban de jugar, ¿no? Les tocará unas vacaciones y tal, pero, bueno, si no es el primer partido, para el siguiente seguro que estarán totalmente listos con el Real Madrid, ¿no? Y para acabar este vídeo quería comentar un poquito lo del tema de Ancelotti y la selección brasileña, ¿no? Pues, parece que sale ya en algunos medios que Carlo Ancelotti ha dicho que hasta 2024 va a estar seguro en el Real Madrid, que su contrato, si es que no lo echan antes, evidentemente, ¿no? Si lo echan antes y le llega una oferta de Brasil, pues, evidentemente, seguro va a aceptar, ¿no? Creo yo. Creo que sería lo más normal, ¿no? Pero que, si no, como mínimo hasta 2024, que es el contrato que le queda, o sea, lo que resta de esta temporada, y una temporada más, si el Real Madrid no lo echa, pues, Carlo Ancelotti no se va a marchar ni va a rescindir su contrato y se va a quedar en el Real Madrid, ¿no? Creo que, evidentemente, es una noticia muy positiva y creo que sería muy raro que a final de temporada el Real Madrid echase esta temporada Ancelotti. Tendría que pasar algo, no sé, algo muy catastrófico y creo que el equipo va bien, ¿no? En definitiva, muchas ganas de volver a ver al Real Madrid, jugar partidos, muchísimas ganas. Gana está bien aquí en Hablando del Madrid y después los partidos hacer tertulia-fov partido y, nada, como digo, ya cambiamos el chip, al menos aquí en Hablando del Madrid, se acabó el Mundial, vamos ya con las competiciones de clubes y, sobre todo, vamos con el Real Madrid. Muchas gracias, como siempre, saludos, adiós. Un saludo, Crash.